Oración de Adviento Viernes de la Segunda Semana Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca publicará tu alabanza. Oración Inicial para Cada Día Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, hacemos bien en darte gracias, siempre y en todo lugar, por Jesucristo nuestro Señor. Cuando se humilló para venir entre nosotros, cumplió el plan que Tú formaste hace mucho tiempo y nos abrió el camino de la salvación. Ahora esperamos el día, con la esperanza de que la salvación prometida sea nuestra cuando Cristo venga de nuevo en Su gloria. Y así, con todos los coros de ángeles en el cielo, proclamamos Tu gloria y nos unimos a su interminable himno de alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de poder y fortaleza. Llenos están el cielo y la tierra de Tu gloria. Osana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en las alturas. Viernes de la segunda semana de Adviento Superar palabras duras Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 18 al 19. Lo que tenemos aquí es el feo pecado de la calumnia. La calumnia es la distorsión intencional de los hechos para tergiversar la verdad. Básicamente, la calumnia es una mentira destinada a dañar a otro. Jesús señala que tanto Él como Juan Bautista fueron ridiculizados y acusados falsamente de ser pecadores, por las razones contrarias. Juan, por ejemplo, ayunaba mucho, lo cual era bastante virtuoso. Jesús pasó tiempo en las casas de muchas personas como invitado y fue acusado de ser un glotón y un borracho. Cuando alguien cede a la calumnia, a menudo miran alguna virtud en otro y la tuercen de alguna manera para engañar y tergiversar la verdad. Y a menudo se hace por envidia o celos. Esta triste situación debería ser una oportunidad para que cada uno de nosotros vea cuán honestos somos en nuestras relaciones con los demás. Cuando ves bondad en otro, ¿sabemos regocijarnos en ese hecho? ¿Somos capaces de dar gracias a Dios honestamente por su bondad? ¿Hemos interpretado una virtud de manera tergiversada o falsa? Reflexionemos hoy sobre la forma en que miramos a los que nos rodean y especialmente cómo hablamos de ellos. Mira las virtudes de los demás y honralos honestamente por ello. Si un día te ves caer en cualquier forma de celo o envidia, entrégaselo a nuestro Dios misericordioso para que no se convierta en el feo pecado de la calumnia. Oración Jesús, dame la sabiduría y humildad para ser guiado por tu palabra. Sólo tú eres la luz de mi vida en este mundo. Aguardo con emoción tu llegada, confiado y esperanzado. Dame la gracia de no caer nunca en la calumnia o la maledicencia y enmendar aquellas ocasiones en que por mi ignorancia o negligencia he caído en ello. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos proteja de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gracias por ver el video.